Cada vez más la tecnología es una herramienta vital en el día a día de las personas. Bien sea por razones laborales o por simplemente ocio, su uso es cada vez mayor. Eso también hace que seamos más susceptibles del fraude u otros delitos cibernéticos. Conozcamos algunos tips para evitar ser una víctima. Bueno, lo ideal en temas de seguridad es no tener la misma contraseña para todos los servicios. Es importantísimo porque si te logran hackear una contraseña, posiblemente no te hackeen la otra. Sé que es difícil, pero hay técnicas que te permiten a vos tener una contraseña genérica para todos y simplemente cambiar unas palabras claves. Verificar los mensajes que le envían a usted, los mensajes de texto cortos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mensajes de texto que vienen con una dirección enmascarada. Entonces vos solamente ves un enlace corto. Desconfíen al 100%, de seguro es perjudicial. Un adjunto que venga con una contraseña y que la contraseña se la entreguen ahí. La extensión, la extensión del archivo la veo desconocida. Es que no nos permite ver absolutamente nada, no es un punto de ojo, nada de eso por el estilo. Entonces, descargar esto, el hecho de darle clic ahí, ya te puede contaminar a vos el equipo. Otra es que cogen, se roban las contraseñas que tenés guardadas en alguna parte en los navegadores y hacen exactamente lo mismo. Cogen tu correo electrónico y lo ponen como un zombie. Empieza a mandar correos electrónicos a todos tus contactos, todos los contactos que tengas dentro del Gmail, por ejemplo. Entonces tengan en cuenta que todos los correos electrónicos que lleguen como con un mensaje de alerta, que te lleguen a alertarte, que vos digas, ay, pues aquí, ¿qué pasó? Téngales miedo. ¿Cuál es la recomendación ante un correo que les llegue con una sospecha? No abran el archivo adjunto, no lo descarguen. Inmediatamente respóndanlo al remitente y le dicen, hey, ¿es verdad esto? Usted me mandó esta información, ¿de qué trata? ¿Cierto? Porque normalmente esos correos no vienen ni con nombres ni con apellidos, sino que vienen genéricos. Como le digo, están pescando. Tiradón y lanzuelo a ver quién cae. Tome precauciones, pues ante estos delitos lo mejor es la prevención. Esté muy atento y no se facilite a los malintencionados.